no se duerme, esa gente no es salva, tienes que entenderlo, al tiempo, al tiempo, al tiempo. Y si tú has sido partícipe de susurros y chismes y cosas del diablo, yo te sugiero, te exhorto que te arrepientas y dejes eso, no andarás chismeando ante tu pueblo, es Torah, entonces la tomamos. Ahora, a la Torah y al testimonio, ellos chismeaban, claro que sí. ¿Recuerdan de la Torah? No. ¿Son salvos? Sí. No, ¿cómo van a ser salvos? Por favor. No son salvos. ¿Me entiendes? ¿Quién va entendiendo? Está hablando el Ruajacodes porque son las palabras del Ruajacodes, aquí plasmadas. Vamos otra vez a Yehuda. Por favor, no os hagáis. Ahora, hay dos características de esos impíos. Anótalo, dos características de esos impíos. Número uno, rechazan la gracia de Elohim Yahweh. Aquí está anotado. Y rechazan a Yahshua Hamashiach. Dos cosas. Rechazan la gracia de Elohim Yahweh y rechazan a Yahshua Hamashiach. ¿Dónde está eso? En el Pasú 4. Fíjate, no hemos pasado del Pasú 4. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim. Y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Adón, Yahshua Hamashiach. Cambian la gracia por el libertinaje. Ahora, Yehuda pone ejemplos, y estos ejemplos son de los que apostataron. Número uno, israelitas que salieron de Misraín, de Egipto, y que no fueron fieles a Yahweh. Entonces, él ya va poniendo los ejemplos en el verso 5. Dice, Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Adón, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Misraín, después destruyó a los que no creyeron. O dice, salvó. No, dice destruyó. Y eso es condenación, amado. Entonces, israelitas que salieron de Egipto y no fueron fieles. Una generación entera, y sobre eso voy a administrar siete temas, y el Eterno me presta vida. Una generación entera pereció en el desierto debido a la incredulidad. Una generación entera pereció en el desierto. Dos. Los malajín, pone este ejemplo, yudá, los malajín que no permanecieron en la morada de Elohim. Él va poniendo ejemplos acá. Los malajín que no guardaron, o no permanecieron en la morada de Elohim, Yahweh. Verso 6. Dice, ya los malajín que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. O sea, ellos no son salvos. Lógico. Para el juicio del gran día. Tres. Pone el ejemplo de Sodoma y Gomorra. ¿Te das cuenta? Otra triada. Israelitas, malajín, Sodoma y Gomorra. La carta está en triadas, amados. Sodoma y Gomorra, ellos siguieron su lujuria. Y entonces, dice aquí, lo ilustra, basado en la Torah, fuego sobre ellos, ilustra el fuego eterno. Ahora, ¿qué acciones, voy a hacer una pregunta, tienen los apóstatas en el presente? Eso es lo que nos interesa también ahora. ¿Qué acciones, anótalo, tienen los apóstatas en el presente? Número uno, la número uno, rechazan la autoridad. Eso es muy importante, para que te lo grabes tú y para que me lo grabe yo. Porque yo también tengo autoridades. Aleluya. ¿Qué acciones tienen los apóstatas en el presente? Número uno, rechazan la autoridad. ¿Dónde está eso? En el verso ocho. No obstante, de la misma manera también, se está comparándolos con los demonios, con los israelitas, con Sodoma y Gomorra, con esos homosexuales, los está comparando, No obstante, de la misma manera también estos soñadores, mancillan la carne, rechazan, ¿qué? La autoridad, y blasfeman de las potestades superiores. Entonces, la primer característica es que rechazan la autoridad. Ahora, pregúntate, esto es para ti, amado, hoy, para ti, es para mí también. ¿Yo rechazo la autoridad que el Eterno delegó sobre mí? ¿Tú rechazas la autoridad que el Eterno delegó sobre mí? ¿Tú lo sabes? En primer lugar, Yahweh lo sabe. Yo lo sé. No soy un deficiente. Pero te voy a decir una cosa. Se nota cuando una persona entra a la oficina y es humilde y acata las órdenes basadas a la Torah. Se sabe, claro que se sabe. A veces, no abro más mi boca porque quiero guardar saliva para la gente que de veras quiere saber de la Torah. Y otra cosa que me grabé desde hace mucho tiempo, yo no pierdo el tiempo hablando con personas que me desagraban. Las personas que me desagraban son las que no guardan la Torah. ¿Para qué hablo? Se pierde el tiempo, amado. Rechazan la autoridad. Si tú has sentido y estás rechazando la autoridad que se te ha sido delegada, estás en graves problemas. Tienes que hacer Teshuvá. Ahora, de este punto número uno, yo puse varios incisos. Inciso A. Basado a lo que dice Yehudá. Por favor, están administrando los Oaxacobis. No han inventos del doctor Palacios. Los que mancillan la carne como Sodoma y Gomorra. Por favor, tienes que entender eso. Los que mancillan la carne como Sodoma y Gomorra. Porque aquí está. ¿Viene otra triada? Entonces, sí, así es. Mancillan la carne como Sodoma y Gomorra. Entonces, tú has visto que la gente que se ha expulsado, muchos no, pero muchos sí, en la carne han pecado, adulteran, fornican, matrimonios que fueron expulsados se divorcian. ¿Por qué? Porque ellos mancillan su carne como Sodoma y Gomorra. Tienen los mismos espíritus demoníacos de lujuria. ¿Se escuchó? Aleluya. A lo mejor tú no te enteras, pero yo sí. ¿Cómo acaba un matrimonio que fue expulsado por rebeldes? Dos, o inciso B. Los que rechazan la autoridad como los israelitas que desecharon la autoridad de Moshe. o la autoridad, yo diría más bien dicho, de Elohim Yahweh delegada en Moshe. Entonces, esta gente rechaza la autoridad, igual que los israelitas, se portan igual que los de Sodoma y Gomorra. e inciso C. Los que blasfeman contra las potestades superiores. Los que blasfeman contra las potestades superiores. yo no puedo hablar mal de mi moré de la Torah porque me ha dado buen testimonio, es un buen varón, tiene un matrimonio sólido, tiene sus hijos en sujeción, etcétera, etcétera. Yo no puedo hablar mal de él, sería maldecirme porque yo tengo mi moré. Entonces, todos estamos sujetos a autoridad. Aleluya, aleluya. Ahora, en el verso 9 dice, pero cuando el malaj Mijael contendía con Satán disputando con él por el cuerpo de Moshe, no se atrevió, fíjate muy bien, un malaj a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Adón te reprenda. Y eso es lo que nosotros decimos, Yeshua que Moshe te reprenda. Ahora, el malaj Mijael fue enviado a sepultar el cuerpo de Moshe. Y aunque Mijael, el malaj, está encubierto de autoridad, ve anotando todo, por favor, él fue enviado a sepultar el cuerpo de Moshe y aunque Mijael, el malaj, está encubierto de autoridad, Mijael tiene mucha autoridad, porque es el príncipe de los guerreros de Yahweh, Sebaot, nuestro Elohim, él está encubierto de autoridad, imagínate, un malaj. Él, no, anótalo, se atrevió a disputar con Hasatán, no se atrevió a eso. Él dejó el asunto en manos del Elohim Yahweh y él dijo, el Adón Yahweh te reprenda. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión? Si el malaj, Mijael, está encubierto de autoridad, pero quiero que sepas esto, mira, no es que nosotros le guardemos respeto a Hasatán, no, por favor, eso a Hamashiel le reprenda, no, y fíjate muy bien lo que dije, ya eso a Hamashiel le reprenda, Aleluya, nosotros reprendemos pero en su nombre.